Hola a todos mis subscriptores acá TegamerKiller9991 con un nuevo video creepypasta, narrando con mis amigos, bueno ya deben saber como va a ser yo voy a narrar primero, bueno empecemos. El ponte del diable en realidad no es un puente, sino un acueducto. Llevaba el agua hasta la capital de la provincia tarraconense, Iuliaurbistrimalis Tarraco. Pero si hacemos caso a la leyenda ya hace mucho tiempo, vivía una pareja de ancianos en el bosque. Tenían que cruzar un río en el camino de su casa al pueblo. Cada día pasaban por el puente sobre el río, con su burro cargado de las cosas que vendían después en el pueblo y volvían por otras. Era un puente de madera viejo, pero cada vez que lo atravesaban, los viejos se decían el uno al otro que tenían suerte de contar con aquel paso, pues la corriente del río era muy fuerte y el camino para rodear el río muy largo para un día. Pero un otoño lluvioso produjo una corriente muy fuerte que se llevó el puente, y los ancianos se encontraron con que no podían pasar. —¡Qué tremendo desatino! —dijo el viejo. —Hoy no podremos pasar, y yo soy muy viejo para construir un puente con mis manos. —¡Qué contrariedad! —dijo la vieja. —Pasarán días antes de que se den cuenta de que no vamos al pueblo, y más días aún tardarán en reconstruir el puente. Se lamentaban los ancianos de su mala suerte cuando apareció un hombre extraño en su lado del río. —Saludos venerable pareja, os veo muy perturbados —dijo el hombre. El anciano inmediatamente explicó el problema que tenían con el desaparecido puente. —Yo me comprometo a construir un puente en una noche, que además no será de madera como el anterior, será de piedra, para que ninguna riada se lo lleve. Enseguida desconfiaron del hombre. —¿Qué hacemos? —preguntó él a ella por lo bajo. —Está claro que no es posible hacer un puente en una noche, si no es con trucos o con magia. —Pregúntale cuál es el pago que pide, cuáles son las condiciones. —Eso hizo el anciano, a lo que el misterioso hombre contestó que la única condición, el único pago que exigía, era que le fuese concedida el alma del primer ser vivo que atravesase el puente. —Quedaba claro que era el mismísimo diablo el que ante ellos estaba. La vieja meditó un poco, y luego aceptó. Al día siguiente cuando los viejos llegaron al río, el puente estaba construido. Era de piedra, con doble arcada sobre el río. El diablo había cumplido, construyéndolo en una noche, y esperaba al otro lado para recibir su pago. —Mujer, ¿qué vamos a hacer ahora? —preguntó el marido. Entonces la mujer cogió la vara y arreó al burro, que pasó delante de ella. El primero por el puente. El diablo, engañado, tuvo que conformarse con llevarse el alma del desdichado animal como pago por su trabajo. —Bueno ahora te toca a vos pendejo. —Bueno bueno pendejo, ahí va la narración. ¿Hay alguien en tu vida que odies? ¿Alguien por quien darías cualquier cosa para hacerle daño, por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, ve a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él, y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di en voz baja ciudad sin luz y concéntrate en la oscuridad. Probablemente has notado que ves colores difuminados y figuras abstratas y enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se detendrán y solo verás oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores nigeras. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura, no habrá una sola luz o estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetes azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina tan silenciosamente como te sea posible por la acera, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los grandes felinos y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños. El límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando, y un hombre alto aparecerá frente a ti. ¿La luz de quien deseas tomar? Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí, y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no, y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. ¿Compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque por supuesto ahora tendrás que depender del sonido de su voz. ¿La vida de quien deseas que la oscuridad reclame? Di el nombre de la persona que odias, y esa persona morirá. No se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho esta vez, y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que te asegurarás de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, eso es suficiente. Ahora le toca al otro subnormal. Bueno pendejo mierda, porque me tocó la voz de Diego, bueno empecemos con la subnormal narración. Aquí estoy, encerrado en el barrio. Por suerte, el interruptor está puesto por dentro, así que lo controlo yo. El cerrojo está echado, y he empotrado el mueble en el que guardamos los objetos de higiene contra la puerta. No le quito hoja al festillo, ni al interruptor. Bueno, es fácil, este barrio es muy pequeño, apenas tendrá un par de metros cuadrados. Tampoco pierdo de vista el espejo. En él me veo, por ahora, solamente yo. Desde el váter en el que estoy sentado, en el rincón del cuarto, intento verlo todo a la vez. Suena un golpe contra la puerta, y pego un salto, pero no grito. Solo compruebo el festillo, luego el mueble y después el espejo. No tengo a mano nada con que defenderme. Solo un festillo y un mueble impiden que la puerta se abra, y no quiero que se abra. Ahora, podría cantar una nana para tranquilizarme, pero no quiero que me escuchen. A lo mejor si no digo nada, no pasa nada. A lo mejor si cierro los ojos y no, mejor no los cierro, y si los cierro y cuando los abra no hay luz. Y si cuando los abro hay algo en el espejo, y si cuando los abro veo unos ojos que no son los míos, suena otro golpe. De puño, de zarpa, por accidente, grabado en una grabadora, en mi cabeza, al otro lado de la puerta, desde afuera, desde adentro. Ahí afuera las luces están apagadas, no se puede ver nada. Y no se oye nada. ¿Hay alguien? ¿Hay algo? Me lo imagino como un inmenso espacio negro. Sí, el cuarto del baño ha caído en un océano sin luz, y está flotando en la nada. Y ahora recuerda esa historia, la historia de terror más corta del mundo. Estaba el último hombre de la tierra en una habitación y llamaron a la puerta. La mía la correa. Ahora que lo pienso, si no hay nada afuera, ¿por qué aún tengo luz? ¿Y si estoy muerto? Esto es una pesadilla y estoy seguro en mi cama. ¿Y si es la pesadilla de otra persona? ¿Soy real? El tercer golpe. Después una tanda de tres golpes seguidos. Llaman al móvil. Lo copio. Número desconocido. Acepto la llamada y lo acerco a mi oído. Susurro muy bajo, preguntando quién llame. Nadie contesta, pero puedo oír de fondo algo chileado. Cuelgo, no debería haber contestado. Dejo el móvil. Después se me ocurre coger el móvil de nuevo, para llamar a... No está. Lo dejé ahí, pero ya no está. ¿Fue real la llamada? Tengo un móvil. Si lo tuve, si estaba ahí, si ahí lo dejé y no lo volví a cambiar de sitio, ¿en dónde está? ¿Quién lo ha cogido si aquí estoy yo solo? Mi reflejo. Debería romper el espejo. Aunque si hay algo afuera, podría ruido. Y si me han llamado desde afuera para saber qué hago aquí adentro, ya no llaman más. Quizás ya no pasa nada. A lo mejor sí pasa y solo debo de salir para comprobar. Pero no quiero ver nada de afuera. Miro el espejo de nuevo. Mi reflejo se pasa un dedo por el cuello. Bueno, lo dejo con teganer killer. Gracias chicos por la narración. Y antes de irme solo quería decir que hoy es mi cumpleaños y quería decir a los que me felicitaron gracias. Bueno eso es todo. Comenten y suscríbanse. Y me despido con mi mascota Smiledog.